¡Oh, chicos! ¿Qué pensáis de mí? ¡Gallas, ozorra y chúpala! Baja las bragas y abra mar Dicen que pagas para follar Mi folla te escupe a la cara y pides más He subido al cielo, maté a Dios como venganza Por enviarme una plaga, llamada a la raza humana Sé que acabaré solo, pero nunca en la cama Me he puesto con borrachera y me levanto con resaca Una magia que me atrapaba en atacar tu Pompeya Tuve el mundo a mis pies y no supe dejar huellas Arrancara, poca nada, sale exhalar cada neura Si eres mujer te pago con sexo mis deudas Puestra que no existe la justicia y la prueba La gente como yo por el mundo ande suelta Y mi meta, llegar vivo a los cuarenta ¡No! Cambio tu estado corrupto por mi estado de shock Amor es cegador, pero mi odio el visor Ejército franco tirador, apuntando a tus fallos Morero perdedor frente a un ordenador Si apagas el monitor, pedazo de un friki reflejado Aunque vengan en manada, no me achantan amenazas Cuando bajo la mirada os voy a mirar a la cara Y llegamos al banjara Siento ser un insensible, dime cómo de ser libre Cuando mi cuerpo me hable ¡Ah! Credo a tus fans Felicidad que me escucha por su gusto musical Igualidad mental y más vitalidad hasta el final te van a dar ¡¿Cómo no?! Intentaron joderme y el que las jodí fui yo No estamos muy cuerdos, pero somos gente ilustre Yo puedo ser un cerdo, pero nunca agridulce No me mires a la cara, no mereces mi mirada Mis ojos llenos de rabia, las pupilas y latadas Si las paredes oyen, las dejamos sordas La causa es de pepino, no delgadas, pero engordas Nosotros somos la caña, picaris en el antuelo La ocasión la pintan calva y haré que eso se haga el pelo Eres un toyaco, solo sueñas con la fama ¿Cómo es un sueño? Pues despierta de la cama Estoy en el panorama, no me ando por las ramas Si el rap es la religión, yo sería el Dalai Lama Yo nunca tonteo, róbale el tiempo a la muerte A luz se represento, pásate por el oeste Venir de pandilleros, os ganaremos la guerra No te puedes comparar con el sonido de la sierra La misa es un monólogo que no tiene gracia Como un sumo en un banquete, que nunca se sacia Andando siempre recto, me echaron la soga al cuello Ten cuidado con estos cuatro, que reventarán tu sello Tómate un descanso, no nos puedes superar Esto es más impresionante que el jodido Big Bang Ponte de rodillas, que llegaste terremoto Lo importante no es ganar, es hacer perder al otro Grita, aunque grita sus turnos Si la vida sueño, padecéis con tido insomnio El demonio pide triego asustado de nuestras caras Porque no por pensar más, vas a ver las cosas más claras Grita, aunque grita sus turnos Si la vida sueño, padecéis con tido insomnio El demonio pide triego asustado de nuestras caras Porque no por pensar más, vas a ver las cosas más claras Tienes tres deseos, quieres ver al genio No frotes la lámpara, frota cadierno No hay quien nos pare, tú solo disfrutas Llegas al orgasmo cuando estos cuatro se juncan Cadierno coge la sierra y que en su que bailas mata En su que inar esperan mientras en el campamento Rapeo lo que siento hasta quedarme sin aliento Cogeas en el rap como un pato con una pata A las pruebas me remito, escucha mi veredicto Puede que sea estricto, te regalaré una soga Medito con el micro pa' llegar a ser un mito Si quieres lo repito, hay que te jodas Veo miedo en sus caras, evitan la realidad Justan como prioridad, vergüenza de sociedad Que hoy día se sutura de mentes cerradas Que viven aferradas a su propia realidad No sabes dónde estás, has perdido la cabeza Pulgares hacia abajo, la sentencia es de fresa No has empezado y ya te estás vendiendo Aprende esta esencia con la que este MC empieza Grandeza y realeza, mis letras estoy viendo Me encajo las piezas del rap como un rompecabeta Y mejor en cada tema hay quien no Lo hace así de guapo con Kensuke y con Cadierno Te doy la espalda por no dar la cara Saltáis a la fama, más bien al vacío No te doy las gracias, menos te las río Ya que vas del palo y careces de tablas Llega al estudio sin la letra escrita Improvisa, no habrá diferencia Pues si no padece anorexia Yo llamo plagio lo que es tu influencia No sabes pero contestas, cosa propia de demente Como mentira a tu novia diciéndole que lo siente Tu carencia de experiencia hace que cuando intentas marcar la diferencia Solo me dejas indiferente Pues pasáis la vida en pausa y pulsando el rec Es conducta mimética, mentalidad hermética La ética, patética y pandémica De ocultarse a sí mismo su alter ego y su grado de lucidez Córtate en el brazo y vi que te ha arañado el gato Estudias, trabajas, tragas o escupe Que si, si todos pensáis iguales que ninguno lo hace tanto Y es que no por pensar más va a saberlo todo más claro Más que un coñazo prefiero que se me haga corto Por mi se pregunta donde dada la obviedad del bien Me admira quien se queja del modo en que me comporto Ni yo mismo me soporto, no pretendas caerme bien Grita, aunque grita susurros Si la vida sueño, padecéis, continúes y soños El demonio pide tiempo, asustado de nuestras calas Porque no por pensar más vas a ver las cosas más claras Grita, aunque grita susurros Si la vida sueño, padecéis, continúes y soños El demonio pide tiempo, asustado de nuestras calas Porque no por pensar más vas a ver las cosas más claras las caras vas a ver las cosas